¿Qué tal amigos de La Postadero? Un gusto recibirlos como siempre en nuestro Centro de Estudios Balísticos Rosario y sus 20 años de trayectoria. En esta nota apreciaremos parte de las instalaciones del Tiro Federal de Carcarañá donde dimos el pasado sábado 6 de abril la primera clase práctica con arma corta calibre menor y mayor de nuestro curso Instructor de Tiro Armag el más importante de la República Argentina en función del nivel de nuestros docentes e instructores y el tipo de armas que se utilizan durante las prácticas en este caso de la 48ª edición. Lo que se llame ese ojo de fuego va a ser que tenga una cierta interferencia. El daño, entre comillas, no es mayor no es mayor para el caso de una pistola como esta que el de fuego central. Ahora cuando hablamos de esta que es de fuego angular ya ese percutor por lo que ustedes vieron en cada una de esas vainas impactadas va a pegar nuevo en el aire ya cuando esta recámara está salvada va a pegar sobre una parte metálica y ustedes vieron que no es no hace un circulito sino que es una pequeña como si fuera una lámina digamos que incide y pega metal contra metal entonces ustedes me dicen ah quiere decir que si esta pistola luego una vez o dos veces la acción y va a pegar metal contra metal se arruina no va a quedar arruinado ahora si lo hace 500 veces por semana y ahora te digo bueno como para tirar en doble así que baja y tira el doble en weaver posicionas así como si fuera carabina pero correr mejor en doble en doble no? en doble en doble para funcionar bien ahora vas a hacer tiro de escuela simple y nadie se hizo el turno la parte de abajo con la pala ok isoceres simple al verlo que sale es tirante ¿ya? ¿ya? bien y un weaver simple ahora lo otro el disparo te sorprende el disparo te sorprende ojo alza bien y blanco yo no he hecho eh bien ahora weaver bien a todos aquellos interesados en recibir la mejor capacitación a nivel nacional les recordamos que ya se encuentra abierta la inscripción para la cuadragésima novena edición del curso instructor de tiro ACMAC que dará inicio en el próximo mes de julio en forma permanente la de mecánico armero con un sistema que se adapta a cada necesidad y los sistemas a distancia de nuestro curso perito en armamento perito en informática forense y perito en pirotecnia a todos los interesados seguramente al pie de la presente nota encontrarán los puntos de contacto de esta manera y agradeciendo como siempre vuestra atención y compañía nos despedimos hasta la semana próxima la próxima